Compañeros de Veracruz y compañeras, les mando un afectuoso saludo, estamos muy contentos, sé que están ustedes ahorita en festejo en todas las plazas de nuestros 212 municipios, se los agradezco de corazón. Estamos aquí en México, estoy con la dirigencia de mi partido, de Morena, del Partido Verde, del PT, estoy con los compañeros, se engancen, Claudia, con diputados, porque estamos esperando que termine la dirigencia nacional a sacar todas las coordinadoras y coordinadores de los 9 estados, porque posteriormente vamos a dar una rueda de prensa con nuestra coordinadora nacional, Claudia Sheinbaum. Es un motivo de fiesta, es un motivo de felicidad ante esta democracia que está haciendo nuestro movimiento y en Veracruz, pues muy agradecida con ustedes esta celebración que estamos haciendo en todas las plazas. Los acompaño, de todo corazón los acompañamos y nos vemos mañana en Jalapa. ¡Coordinadora! 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 ¡Coordinadora!